Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal, en esta ocasión vamos a ver como poder actualizar nuestra PC, así que pues vamos por ello. Bien, la verdad es muy fácil, lo único que tenemos que hacer es darle clic en inicio y nos vamos a ir a donde dice configuración. Una vez estemos en configuración, vamos a irnos a la parte donde dice Windows Update, que tenemos en la parte superior, vamos a darle clic y nos va a abrir el Windows Update. Aquí vamos a tener todas las actualizaciones, en este caso mi PC está actualizado, no hay ningún problema, pero si ustedes no tienen actualizado su PC, pues aquí les va a aparecer que actualicen el PC ahora mismo o más tarde, etc. Entonces aquí van a poder ver todas las actualizaciones y en todo caso si quieren buscar alguna, pueden darle clic en buscar actualizaciones sin ningún problema e igual van a poder buscarlas. Entonces bueno, de esta forma vamos a poder actualizar nuestra PC sin ningún problema. Y bueno chicos, espero les haya ayudado este pequeño video, si les está en su ayuda pueden dejarlo aquí en los comentarios y si quieren más videos como este, síganos en nuestra cuenta de YouTube.